Has llegado tu día esperado con lo que siempre habías soñado Ahora es tiempo de cambiar, ya no eres la niña de mamá Has cumplido quince años para vivir, para seguir adelante y por siempre ser feliz Has cumplido quince años para vivir, para seguir adelante y por siempre ser feliz Quince rosas hay en tu jardín, quince años para celebrar que la pequeña princesa ahora es una reina sin igual Quince rosas hay en tu jardín, quince años para celebrar que la pequeña princesa ahora es una reina sin igual Mira hacia el cielo quince estrellas que no dejan de brillar Porque cada una de ellas te la regala tu papá y tu mamá Muy feliz está al ver que su princesa puede realizar todos los sueños que de pequeña ella quería alcanzar Quince rosas hay en tu jardín, quince años para celebrar que la pequeña princesa ahora es una reina sin igual Es un día para soñar, ilusiones y metas para lograr, un millón de amigas para contar y una sola confidente tu mamá Y tu infancia se queda atrás, ya no juegas a las muñecas, una nueva vida vendrá Eres mujer, ahora eres mujer, que tu papi te diga que siempre serás un bebé Eres mujer, ahora eres mujer, que tu papi te diga que siempre serás un bebé Haciendo los soniditos que enamoran, Julián Sánchez Y en la producción, un y del maquinista del beat, M-Troom Records Haciendo parte de la casa de los talentos papá, reemplazando a Cupido Y no tienes que vivir De la casa de los talentos papá, reemplazando a Cupido Y no tienes que vivir En la producción, un y del maquinista del paulo Gracias.